Fale, le di una en el ankle, le di una en el fuyín, te trae esa mata, te trae esa mata Amarillo, te trae la mata Estoy cambiando, estoy cambiando Le di otra, le di otra Me está brechando, me está brechando Me está tirando otro, me está tirando ese otro equipo, lo tumbé, busqué el otro Está tirando un mapa abajo, me está tirando, busca ese Lo veo, lo veo, está corriendo por la piedra, está corriendo para arriba, por ahí arriba Está corriendo para la derecha, está corriendo para el equipo de él Está corriendo, salió, lo tengo aquí ¿Tú lo voy a traer la mata? No, ahora sí Ya lo veo El mismo camino Lo tumbé No hay nadie todavía Ya lo vi Ahí tengo el ankle Se metió en la casa, está en el primer piso, lo estoy viendo de aquí Ahí está llenando, está tratando de llenar Le di dos veces, le sigo dando y lo tumbé Easy target for if you go, you easy target bro, ya lo tengo Jode, jode, jode conmigo ven Ya se fue en los dos, es un equipo de dos Tengo uno en la mira Lo tumbé, lo maté Tumbé a otro Estoy buscando el otro, estoy buscando el otro, no lo veo Está cruzando la calle, está cruzando la calle Está atrás de esa casa, donde está el hielo, está mi hielo, está atrás de esa casa Está dentro Somebody's right under me Right there, he's right there I got them ears, boy Got him, got him, got him, coming up Got him Oh, no Dame, dame, dame Hey, lo tumbé Ha 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 ha